Apocalipsis capítulo 22 Dice así la palabra del Señor Y el espíritu y la esposa dicen ven Y el que oye diga ven Y el que tiene sed venga Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente Como vimos la semana pasada este es el mensaje final del Señor Jesucristo De estas siete iglesias en Asia Menor Este es el epílogo o la conclusión de aquel mensaje que el Señor le declaró A los miembros de todas estas congregaciones por medio del apóstol Juan Una conclusión que como vimos no solo enfatiza La fidelidad y la veracidad de las palabras que fueron registradas en este libro Sino que también trae consigo advertencias Advertencias principalmente para aquellos que profesan ser cristianos Y aquellos que profesando ser cristianos no desean obedecerlas El que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía Fue lo que estudiamos la semana pasada En otras palabras usted que dice ser cristiano Va a seguir usted desobedeciendo la palabra de Dios Va a seguir usted comprometiéndose con el mundo Va a seguir usted que dice ser cristiano viviendo Hablando, pensando, vistiendo, comportándose como el mundo Va a persistir usted en la mundanalidad Va a seguir usted gozándose Profesándose el cristiano con la injusticia y la inmundicia del mundo Cualquiera que sean sus razonamientos Para seguir así, eso es lo que le está diciendo el Señor a estos cristianos Va usted a persistir viviendo para agradarle a este mundo antes que a Dios Y la advertencia del Señor para todos nosotros Y para estos cristianos era esta En el versículo 12 He aquí, yo vengo pronto Y esa es la segunda de tres ocasiones La otra la veremos dentro de dos semanas La segunda de tres ocasiones en las que el Señor le advierte a sus iglesias Con estas palabras De aquí, yo vengo pronto El tiempo no está lejos mis hermanos Todo lo contrario, esta revelación nos ha sido dejada a nosotros Precisamente porque como se nos dijo en la introducción del libro Y como se nos dice aquí en la conclusión del libro El tiempo está cerca El Señor viene pronto Y viene con el propósito de darle a cada uno según su obra Al rebelde Aquel que vivió toda su vida En incredulidad Desobedeciendo a Dios Andando en la vanidad de su mente ajeno de la vida de Dios Como dice Pablo en los Efesios Por la dureza de su corazón Que vivió exclusivamente para satisfacer los deseos de su carne Para no glorificar a su creador Ellos van a recibir el mismo castigo de parte del Señor Que Satanás y la gran ramera Ellos serán lanzados al lago de fuego Pero el mismo castigo recibirán todos aquellos que aunque profesaron ser cristianos Y fueron hasta miembros de iglesias Como algunos de estos a los que le escribió el Señor por medio del apóstol Juan Aquellos que vivieron de la misma manera Que aparentaban ser buenos cristianos Pero por otro lado ya fuera por la persecución o la seducción del mundo Decidieron ignorar y desobedecer la palabra de Dios Aliándose con el mundo y no con el Señor Ellos también experimentarán el mismo castigo Esos cobardes e incrédulos como leímos en Apocalipsis 21 También tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre Que es la muerte segunda Por los que perseveraron en la fe hasta el final Los justos que practicaron la justicia Los santos que se santificaron Aquellos que lavaron sus ropas en la sangre del cordero Ellos si tendrán derecho al árbol de la vida Para ellos es la nueva Jerusalén Esa nueva Jerusalén Esa ciudad que vio Juan descendiendo del cielo Para ellos es este Edén renovado Que vio el apóstol Juan en aquella visión ¿Cuál va a ser entonces Nuestra respuesta a esta revelación de Dios? ¿Cuál va a ser su respuesta a la palabra de Dios? ¿Va a persistir usted en su maldad? ¿O se va a arrepentir y va a caminar por la fe? ¿Cuál va a ser su respuesta? Y esta es entonces la primera advertencia Que el Señor le ha dado a sus iglesias En este su mensaje final Pero como leemos aquí en el versículo 17 Este mensaje final también contiene palabras de esperanza Esta conclusión no es solamente una colección de advertencias Sino que también en la revelación de la esperanza Que hay en Cristo para el pecador Y es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy El Señor no solo va a advertir Sino también que va a apelar a la voluntad del pecador Con el propósito de que Él venga a Cristo La fuente del agua de la vida Lo primero que veremos en el versículo 17 Será la oración de la iglesia En el segundo lugar vamos a ver el mensaje de la iglesia Primero la oración Y después el mensaje de la iglesia Veamos entonces el primer punto del sermón La oración de la iglesia Versículo 17 La primera parte Y el espíritu y la esposa dicen ven Y el que oye diga ven Algunos comentaristas piensan que todo el versículo 17 Es la invitación del Espíritu Santo y la iglesia a los incrédulos Invitándolos a venir Piensan que todo este versículo es ese mensaje evangelístico de la iglesia A todos aquellos que no conocen al Señor Jesucristo Incrédulos vengan a Cristo Eso es lo que ellos proponen Es el sentido de este versículo Sin embargo es evidente que esto no puede ser así Es claro que el versículo 7 se divide en dos apelaciones La primera parte del versículo es una apelación Que la iglesia dirige al Señor Jesucristo Que yo entiendo es una oración de la iglesia al Señor Y la segunda es una apelación ahora si dirigida al pecador Y lo que yo entiendo es el mensaje de la iglesia Para los hombres No puede ser posible entonces que las palabras en esta primera parte del versículo 17 Hayan sido dirigidas al incrédulo Porque la invitación a venir que hacen tanto el Espíritu como la iglesia Son una respuesta a los versículos previos Y que fue lo que leímos en los versículos previos Vamos al versículo 10 Y me dijo No selles las palabras de la profecía de este libro Porque el tiempo está cerca El que es injusto sea injusto todavía Y el que es inmundo sea inmundo todavía Y el que es justo practique la justicia todavía Y el que es santo santifíquese todavía He aquí yo vengo pronto Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra Yo soy el alfa y la omega El principio y el fin El primero y el último Bienaventurados los que lavan sus ropas Para tener derecho al árbol de la vida Y para entrar por las puertas en la ciudad Mas los perros estarán fuera Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras Y todo aquel que ama y hace mentira Yo Jesús he enviado a mi ángel Para daros testimonio de estas cosas en las iglesias Yo soy la raíz y el linaje de David La estrella resplandeciente de la mañana El versículo 17 es una respuesta a estas palabras Los versículos 10 al 16 son el contexto De lo que leemos en esta primera parte del versículo 17 Es decir La oración de la iglesia De esa iglesia que está llena del Espíritu Santo Es desear por sobre todas las cosas El regreso del Señor Jesucristo He aquí Leímos antes Yo vengo pronto y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno según su obra Y el Espíritu y la esposa dicen Ven Yo Jesús he enviado a mi ángel Para daros testimonio de estas cosas en las iglesias Yo soy la raíz y el linaje de David La estrella resplandeciente de la mañana Y el Espíritu y el Espíritu y la esposa dicen Ven El Señor Jesucristo le ha dado A estas siete iglesias en Asia Menor No solo la revelación de sí mismo Sino también la revelación de su obra Él es el Mesías prometido La raíz de David La estrella resplandeciente de la mañana El que trae un nuevo mundo Él es el Mesías prometido Jehová encarnado Veniendo al mundo Para salvar a su pueblo Y es esa revelación Lo que lleva a la iglesia A invitar al Señor A orarle Por decirlo de alguna manera Solicitándole el cumplimiento De esa promesa De su pronto regreso Eso es lo que la iglesia desea Ese es el mayor anhelo Del pueblo de Dios Que el Señor Jesucristo Cumpla esa promesa He aquí yo vengo pronto Y el Espíritu y la esposa dicen Ven Viviendo en un mundo malo Viviendo en un mundo En donde Satanás tiene su trono Como vimos en Apocalipsis capítulo 2 En ese mensaje del Señor Jesucristo A la iglesia en Pérgamo Viviendo en un mundo En donde hay tantas personas Que desearían quitar de la faz De la tierra a los cristianos Como aquellos paganos y judíos Que acusaban a los cristianos Ante el imperio romano Para que los mataran Como leímos El mensaje del Señor a Esmirna Viviendo en un mundo malo En donde abundan Los falsos maestros Las falsas doctrinas Queriéndose hacerse pasar Por cristianismo Como ocurrió en la iglesia En Éfeso Y viviendo en un mundo En donde hay tantas personas Profesantes cristianos Los incrédulos Que han sido seducidos Por el mundo Y sus inmundicias Como leímos en el mensaje del Señor A Teatira y a Sardis El único deseo La oración más insistente De parte de la iglesia Del Cristo alrededor del mundo Debe ser esa Ven Señor Jesucristo Ven Los creyentes De todas estas iglesias En el primer siglo Sabían que cuando El Señor Jesucristo Volviera Él iba a acabar Con los nicolaitas Porque así lo prometió Él iba a acabar Con aquellos Que decían ser judíos Pero que realmente Eran la sinagoga De Satanás Él acabaría Con aquellos Que retenían La doctrina de Balaam Y que engañaban En las iglesias A muchos Diciéndoles Que el cristiano Que uno podía ser cristiano Y vivir como el mundo Él acabaría Con aquellos Como dijo el Señor Que conocían Las profundidades De Satanás Profesando ser cristianos Él acabaría Con Babilonia La gran ramera Este mundo perverso Que busca seducir A los hombres Finalmente ellos Sabían que cuando El Señor Jesucristo Regresara Él iba a destruir Y acabar con Satanás Y sus secuaces Todos ellos Serían destruidos Con la espada Que sale De la boca Del Señor Pero sobre Todas las cosas Estos hermanos Sabían Que cuando El Señor Jesucristo Regresara La promesa De la renovación De todas las cosas Que el Señor Le había prometido A su pueblo Por medio De todos Sus profetas En el Antiguo Testamento Se cumplirían En ellos El monte El monte De Sion La nueva Jerusalén Sería De ellos El jardín Del Edén Y la vida Eterna Serían Su posesión Cuando el Señor Jesucristo Regresara Otra oración Podía entonces Hacerle la iglesia Al Señor Aparte de esta Ven Señor Jesucristo Ven Sabiendo lo que Tendremos un día Nosotros Cuando regresa El Señor La promesa De su regreso La promesa De la restauración De todas las cosas La promesa Del juicio De todos Sus enemigos Era la esperanza Que movía Todos estos Creyentes A perseverar En la fe En esa promesa Del regreso Del Señor Jesucristo Para restaurar Todas las cosas Para darle A su pueblo La vida eterna Está Como leímos En tantas ocasiones En Apocalipsis La paciencia Y la fe De los santos Es en esa promesa En la que Perseveran Los creyentes En la fe En que un día Ellos verán Al Señor Jesucristo En que un día Nosotros El pueblo De Dios Con su regreso Obtendremos Todo lo que El Señor Nos prometió Y restaurado Todo el pecado Y el mal Serán quitados Para siempre Por eso Que Alexander McLaren Un pastor Inglés Del siglo XIX Le llamó Esto El regreso Del Señor Jesucristo El divino Evento Hacia el cual Se mueve Toda la creación Y en el cual Dijo Todos los sueños Del mundo De una época Dorada Se cumplen Y todas Las heridas Del mundo Son sanadas Y es lo que El Espíritu Santo Actuando En la iglesia Hace Por eso es que Vemos aquí Al Espíritu Santo Junto a la esposa Y como ya sabemos La esposa Es la iglesia Esa iglesia Que Juan Vio descendiendo Del cielo Apocalipsis 19 21 Porque esta oración De la iglesia Es el resultado De la acción Del Espíritu Santo En ella De otra manera La iglesia No podría Orar así El Espíritu Santo Habita En la iglesia Ella es El templo Del Espíritu Como vimos Con el pastor Alexander En 1 Corintios 3 Y 1 Corintios 6 Y lo que hace El Espíritu En ella Es mostrarnos Más y mejor La persona Y la obra Del Señor Jesucristo El Espíritu Santo Es como decía Un teólogo Ese foco Que ilumina Y lleva Los ojos Del pueblo De Dios Hacia Cristo El Señor Y es por medio De la obra Del Espíritu En la iglesia Que entonces Ella desea Y anhela Cada día Más Al Señor Jesucristo Como le dijo El Señor A sus discípulos En Juan Capítulo 16 Hablándoles De la obra Del Espíritu Santo Él me glorificará Porque tomará De lo mío Y os lo hará Saber Error Entonces De muchas iglesias Que se enfocan En el Espíritu Santo Solo en el Espíritu Santo Y sus dones Y todo tiene que ver Como decía El pastor Alexander Con esa manifestación De los dones Cuando el ministerio Del Espíritu Santo Es enfocarse En Cristo Y en su obra Para que el pecador Pueda obtener La salvación Que tanto necesita Es por esa obra Del Espíritu Que la iglesia Ama Obedece Y desea El regreso Del Señor Es por esa obra Que ella le ora Al Señor Diciendo Ven Como escribió Joel Vicky La iglesia Animada Por el Espíritu Que habita En ella Está expresando Aquí Su deseo Por estar Con Cristo Ahora Y para siempre Ahora ¿Quién es este Que se menciona Al final De la primera parte Del versículo 17? Y el que oye Diga Ven El Espíritu Dice Ven La esposa Dice Ven Pero también Dice Y el que oye Diga Ven ¿Quién es ese? Bueno yo creo Que eso somos Todos nosotros El día de hoy Yo creo Que son todos Aquellos Que han escuchado Esta promesa Del regreso Del Señor Jesucristo Que está aquí En Apocalipsis Después de que La recibieron Estas iglesias En el primer siglo La esposa Esta iglesia En gloria Desea el cumplimiento De esa promesa Pero nosotros La iglesia Militante En este mundo Escuchando Esa promesa Ahora Dos mil años Después Escuchamos Y decimos Ven Nosotros También Deseamos El cumplimiento De esa promesa Hoy nosotros Los creyentes Aquí presentes Escuchando Esta promesa Del Señor Jesucristo Que aquí Yo vengo Pronto Cuando escuchamos Cada primer Domingo del mes Cuando celebramos La cena Y que Escuchamos Que la celebración De la cena Estamos anunciando La muerte Del Señor Hasta que Él venga Hoy nosotros Lloramos al Señor Así también Pidiéndole esto Ven Señor Jesucristo Ven Porque a pesar De que las circunstancias En las que nosotros Vivimos No son exactamente Las mismas A las que Vivieron estos creyentes En el primer siglo Nosotros no estamos Viviendo nada Parecido a lo que Ellos estaban Experimentando Nuestro entendimiento Del mundo Y de lo que sucederá Cuando el Señor Vuelva Así lo es Estos creyentes En el primer siglo Sabían que vivían En medio De un mundo malo Y nosotros También Ellos estaban Experimentando Peores cosas De ese mundo malo Que nosotros Pero nuestro Entendimiento Es el mismo Ellos sabían Lo que pasaría Cuando el Señor Jesucristo Volviera Y nosotros También Es por esa razón Que el deseo De todos los creyentes En todas las épocas Ha sido siempre El mismo Ven Señor Jesucristo Porque lo que Nosotros sabemos Es que este mundo No es nuestra patria Como José El hijo de Jacob Nosotros sabemos Que Egipto No es donde Nosotros residiremos Por la eternidad Es en la nueva Jerusalén La ciudad celestial Donde Nosotros habitaremos Por la eternidad Por esa razón Es que la iglesia Como les decía Animada por el Espíritu Santo Le ora al Señor Así Señor Ven Ahora la iglesia No solo tiene Una oración Tiene también Un mensaje El segundo punto Del sermón Versículo 17 La segunda parte El que tiene sed Venga Y el que quiera Tome del agua De la vida Gratuitamente Estas palabras Son el mensaje De la iglesia De Cristo Para los hombres A creer El evangelio Y más específicamente Son las palabras Es el mensaje Del Señor Jesucristo Para todos los hombres Por medio De su iglesia Para que ellos Vengan a él Como veremos En un momento Es el agua De la vida Cristo Es el agua De la vida Escuchen Lo que dijo Spurgeon Un predicador Inglés Del siglo 19 Sobre estas palabras En el versículo 17 Ellas dijo Él Se encuentran Al puro final De la Biblia Y están colocadas Allí Porque son La suma Y la sustancia La meta Y el objeto De toda La Biblia Son como La punta De la flecha Y el resto De la Biblia Es como El asta Y las plumas A cada lado De ella A lo largo Del libro De Apocalipsis El Señor Jesucristo Nos ha sido Revelado A nosotros Como aquel Que vendrá Un día Para juzgar A sus enemigos Para destruir A este mundo Perverso Y derrotar De una vez A Satanás Al falso Profeta A la bestia En los primeros Capítulos Nos fue presentado A nosotros Como aquel Que tiene ojos Como llama De fuego Pies Como semejantes Al bronce Bruñido Con una voz Que es como Estruendo De muchas aguas Con una espada Que sale De su boca De dos filos Nos fue presentado Como aquel En Apocalipsis Capítulo 6 Se acuerdan Que cuando los hombres Lo vean venir Van a tener Tanto temor Que le van a pedir A las piedras Que les caigan Encima Y los maten Pero Apocalipsis También nos muestra La misericordia Y la bondad Del Señor Porque nos ilustra El libro De Apocalipsis La misión Del Señor Jesucristo En la tierra El vino Para salvar Lo que se había Perdido Porque no envió Dios A su Hijo Al mundo Para condenar Al mundo Dice Juan 3 17 Sino para que El mundo Sea salvo Por el Y ese es El mensaje De Apocalipsis Como dijo El Señor Como dijo el Señor En Juan 10 10 Yo he venido Para que tengan Vida Para que la tengan En abundancia Como dijo En Lucas 9 56 Porque el Hijo Del Hombre No ha venido Para perder Las almas Las almas De los hombres Sino Para salvarlas Este es el corazón Misericordioso De aquel Que nos ha sido Presentado En el libro De Apocalipsis Como el juez Del universo Aquel que cuando Le crucificaron En lugar De llamar A todas Las legiones De los ángeles Para destruir A todos aquellos Que querían hacerle El mal Le oró Al Padre Así Padre perdónalos Porque no saben Lo que hacen Ese es el corazón Misericordioso De aquel Que después De su ascensión A los cielos Envió a sus apóstoles Primero Y después A todas sus iglesias A predicar El mensaje Del evangelio Para que los pecadores Pudieran ser Reconciliados Con Dios El mismo Jesús Que destruirá A todos los enemigos Suyos Y a los enemigos De su pueblo En el día final Es el mismo Jesús Que por medio De su iglesia Le dice a los hombres El que tiene sed Venga Y el que quiere Tome del agua De la vida Gratuitamente El mismo Jesús Ahora veamos Algunas cosas De este mensaje De la iglesia Para los hombres Primero Vemos que este es Un mensaje General O este mensaje Es un llamado General De Cristo A los hombres El que tiene sed Dice el Señor Este es el llamado Universal Del Señor Jesucristo Para toda La raza humana Este no es un mensaje Solamente para aquellos Que han dejado Sus pecados Como lo pensaban Aquellos Previterianos Escoceses En el siglo 18 De los que Tanto nos ha Hablado El pastor Ronnie Esos Previterianos Hubieran acusado El Señor Jesucristo De antinomianismo Aquí Este mensaje No es para aquellos Que han tenido Algún tipo De preparación Espiritual Para poder Merecer la salvación Todo lo contrario El mensaje De Cristo Aquí expresado Es la libre Oferta Del evangelio De parte De él Para todos Los hombres El que Tiene sed Venga Porque todos Nosotros Fuimos creados A imagen De Dios Por Dios Con el propósito De encontrar Nuestra satisfacción Única Y exclusivamente En él Para eso Fuimos creados Para que nuestra Única satisfacción Sea el Señor Para que Encontremos La satisfacción De nuestra vida Únicamente En el Señor No en la creación En el Creador Pero por causa Del pecado Nuestras almas Se han convertido En cisternas rotas Las cuales Hemos tratado De llenar Con las cosas Inmundas De este mundo Sin nunca Lograr Satisfacer Nuestras almas Hemos quedado Sedientos Como escribió Phillips Los hombres Se mueven De una búsqueda A otra Buscando La satisfacción En el romance En el éxito En el éxito En la familia Y en los hijos En la política En los deportes O en las artes Sin embargo Sin importar Lo dignas Que sean Estas búsquedas Ellas no están Diseñadas Por Dios Para satisfacer La sed La sed del alma Hecha por él Y para él El mensaje Del evangelio Es un llamado Entonces General Para todos Los hombres El que tiene sed Venga Y usted Pecador Ustedes aquí Que están Sin Cristo Ustedes Niños El día De hoy Adultos Entre nosotros Ustedes El que está Sediento Sin Dios Sin Cristo Usted ha tratado De satisfacer Esa sed Con las cosas De este mundo Y niños Présteme atención Ese es el engaño Del mundo Para ustedes El mundo Quiere hacerles Creer a ustedes Que este mundo Es lo que ustedes Necesitan Que las cosas De este mundo Es para las cosas Para lo que ustedes Deberían vivir Que si usted Obtiene Ese videojuego Esa bicicleta Esa muñeca Esa computadora Ese teléfono Usted va a estar Satisfecho Y no va a necesitar Nada más Pero pronto Se van a dar cuenta Que tan fácil Queda insatisfecha Sus almas Porque nada De este mundo Puede satisfacer Puede llenar Ese hueco En el alma Del pecador Solo Dios ¿Cuál es el mensaje De Cristo Para ustedes? ¿Cuál es ese mensaje Fiel y verdadero De parte del Creador Para ustedes? ¿Tiene sed? ¿Tienen sed? ¿Tiene sed? ¿Tiene sed? ¿Tiene sed? ¿Tiene sed? ¿Tiene sed de Dios? ¿Tienen sed? Segundo El mensaje del evangelio Es también un mensaje Particular Y es particular Porque es Dice Para el que quiera El que quiera Dice la iglesia Tome del agua De la vida Ahora estas palabras No las debemos entender Como los entienden Algunos cristianos Algunos hermanos En la fe Como algo general Cualquiera que lo quiera No este es un mensaje Particular Porque es para aquellos Que quieran ser salvos Es solo para ellos Es el mismo sentido Que tenemos en Juan 3.16 Dios dio a su Hijo Unigénito Con el propósito De que los creyentes Tuvieran vida eterna Ese fue el punto Para que el que cree Tenga vida eterna Para el creyente Por lo tanto Estas palabras En Apocalipsis 22.17 No puede ser Un mensaje general Todo el que quiera Venga Porque el testimonio De las escrituras De las escrituras Es que los hombres En su condición natural No desean La salvación Tal es la rebeldía Y la dureza Del corazón Del pecador Esto fue lo que vimos Por ejemplo En Juan capítulo 6 Con el pastor Eric En ese capítulo A Jesús Se le presenta A los hombres Como el pan de vida Yo soy el pan de vida El que a mi viene Dijo Nunca tendrá hambre Y el que en mi cree No tendrá sed Jamás Y que pasó Ninguno de los que Escuchó el mensaje Fue a Cristo Para ser salvo Escuchen lo que les dijo El Señor Aquellos hombres En Juan 6 44 Porque no vinieron A él Cuando él se presenta Como el pan de vida Él dice Ninguno puede venir A mí Si el padre Que me envió No le trajeron En su orgullo En nuestro orgullo El hombre natural No desea A Cristo Se ve a sí mismo Sin necesidad De salvación Se ve a sí mismo Justo delante de Dios O por lo menos No tan injusto Como aquel otro Es por eso que el Señor Dijo que él no vino A llamar justo Sino a pecadores Al arrepentimiento Porque en la dureza Del corazón El hombre natural No se ve a sí mismo Sediento Ni necesitado De Cristo Aunque lo está El hombre natural Está sediento Porque nada En el mundo Puede satisfacer Aquello Para lo cual Dios solo puede Satisfacer su alma Está necesitado De Cristo Aunque él No lo quiera admitir Para que un pecador Quiera venir a Cristo Requiere la obra De gracia De Dios En su vida Requiere que por pura Gracia Dios cambie Ese corazón De piedra Y le dé Un nuevo corazón De carne Que ame Al Señor Jesucristo Por sobre todas Las cosas Que odia El pecado Que se vuelva De él Y vaya corriendo A tomar De la fuente Del agua De vida Que es Cristo De otra manera Será imposible Que el pecador Pueda venir A Cristo Y verlo Como la perla Preciosa Para el pecador Que él es ¿Quiere usted Ser salvo? Niños ¿Quieren ustedes Ser salvos? ¿Se ven ustedes A sí mismos Necesitados De salvación? Pueden ver Su pecado Su maldad Contra Dios Cada mentira Que ustedes Dicen Cada desobediencia A sus padres Cada pleito Con sus hermanos Cada vez Que ustedes Codician Algo De otro amigo Se ven Ustedes Necesitados Del perdón Que hay en Dios Pueden ver Ustedes Su maldad Contra su Creador Y entonces Pueden ver Ustedes A Cristo Como le llama La Biblia Como el deseado De las naciones Aquel que desea Aquel que se ve A sí mismo Condenado Por causa De sus pecados Y ve a Cristo Como aquel El único Que lo puede salvar ¿Lo ven así? Si lo ven así Entonces ustedes Están experimentando La gracia de Dios En sus vidas Tercero Vemos en este mensaje Que el tomar Del agua De la vida Significa Creer en Cristo Significa Apropiarse De las bendiciones Que hay Solamente En Cristo Jesús Como vimos En Juan Capítulo 6 El Señor Dijo El que cree En mí No tendrá Sed jamás Estamos sedientos ¿Qué necesitamos? Creer en Jesús Como le dijo El Señor A la mujer Samaritana En Juan Capítulo 4 Cualquiera Que viviera De esta agua Del agua De este pozo Volverá A tener sed Mas el que viviera Del agua Que yo le daré De la salvación Que solo yo Puedo proveer Para el pecador No tendrá sed Jamás No que el agua Que yo le daré Será en él Una fuente De agua Que salte Para vida Eterna Señor El Señor Hemos hecho Vivido la vida Arrepentido De la vida Dice al final Dice al final Del versículo 17 Gratuitamente Es decir El mensaje Del evangelio No se recibe Por algún mérito Propio No se trata De hacer algo Para poder Tener acceso A la salvación Que Dios Le provee Al pecador En Cristo Jesús Creo que es algo Que debe recibirse Como han dicho Muchos teólogos Con la mano Abierta De la fe Gratuitamente El Señor Aquí está citando Las palabras Que el mismo Dio A su pueblo Israel En Isaías 55 1 Ahí les dijo El Señor A su pueblo A todos los sedientos Venid a las aguas Y los que no tienen dinero Venid Comprad y comed Venid Comprad sin dinero Y sin precio Vino y leche Es decir No hay nada Que nosotros Los pecadores Podamos hacer Para que Dios Nos conceda La salvación Nada No hay dinero No hay tesoro No hay obra Alguna Que nosotros Podamos darle A Dios Para que Él nos salve Nuestras mismas Justicias Dijo el profeta Isaías En Isaías 64 6 Cada vez Que yo le doy Una moneda Aquel que necesita Comida Al pobre Esos son Trapos De inmundicia Delante De Dios Porque están Manchadas Con mi pecado Nada de eso Puede hacer Que Dios Nos regale O nos de La salvación Por méritos Es por eso Que esta agua De la vida Que es Cristo Jesús Se puede recibir Únicamente Por la fe Como le dijo El apóstol Pablo En los Efesios Y esto La salvación No de vosotros Pues es donde Dios Es un regalo De Dios No por obras Para que nadie Se gloríe Es Dios De pura gracia Dándosela Al pecador Sin merecerlo Buscar la salvación Por algún mérito Lo propio Solo conducirá Solo conducirá Al pecador A la muerte Este es un regalo Que solamente Se puede recibir De parte del pecador Única Y exclusivamente Por la fe ¿Está entonces Su mano abierta Esperando el regalo De la gracia De Dios O aún usted Considera Que tiene algo Que usted puede Ofrecerle a Dios Para que le salve O recibe A Cristo Y solo a Él Por la fe O no Lo va a recibir Del todo ¿Pero cómo aplicamos Estas cosas A nuestra vida? Lo primero Contestando Esta pregunta ¿Es nuestra oración Que el Señor Venga pronto? ¿Es ese nuestro deseo Como iglesia Y como cristianos? Que el Señor Venga pronto O preguntémonos esto ¿Estoy yo tan cómodo En este mundo? Que a veces quisiera Decir Señor Mejor Espérate Un poquito más Estoy disfrutando Tanto esta vida Que quisiera Que te esperaras Un poquito más Para venir ¿Estoy yo tan cómodo En este mundo Que puedo pensar así? ¿O es mi vida Por la fe Tal Este mundo Realmente es como José Como lo experimentaba José en Egipto Este no Es mi tierra Este no Es mi mundo Esta no Es mi patria Saquen mis huesos De aquí Ya Señor Jesús Ven pronto Segundo Es este Jesús El que nosotros Deseamos que regrese Muchas iglesias Y muchos cristianos Encontrarían repugnante Al Jesús Que se presenta En el libro De Apocalipsis El alfa y la omega El Dios soberano El que está en control De toda la historia En control De los destinos De todas las almas Aquel que viene A castigar El pecado Aquel que no Tolerará Jamás Ni esconderá Debajo De la De la alfombra Los pecados De los hombres Aquel que no Tolera la fornicación Ni el adulterio Ni la mentira Ni los malos Pensamientos Para muchos El Jesús De la Biblia Es un Jesús De solo amor Que me permite A mi Vivir la vida Como yo quiero Expresar mi amor Como yo lo quiero expresar Con quien yo lo quiero expresar Ese no es el Jesús De la Biblia Ese no es el Jesús De Apocalipsis El que desea El regreso Del Señor Jesucristo Es aquel Que le conoce Verdaderamente A él Tercero ¿Cuál es su respuesta A la invitación Del Señor Que nos ha sido presentada El día de hoy? ¿Qué está esperando usted Para venir a Cristo? Niños Les pregunto a ustedes ¿Qué están esperando Ustedes Para venir a Cristo En arrepentimiento Y fe? ¿Qué está esperando? Algunos piensan Déjeme poner primero Mi vida en orden Déjeme disfrutar Un poquito más De mi vida Estoy disfrutando Mucho el pecado Después puedo pensar En arrepentirme Déjeme primero Obtener un mejor Trabajo Ahora no tengo tiempo Para ir a la iglesia No tengo tiempo Para leer la Biblia No tengo tiempo De que usted me hable De Cristo Tengo que trabajar El Señor Jesús En los evangelios Invitó a unos hombres A seguirle Y todos hicieron eso Buscaron excusas Unos quisieron Arreglar sus asuntos Otros sus vidas Y al final El Señor les dijo Ninguno que poniendo Su mano en el arado Mira hacia atrás Es apto Para el reino de Dios La gravedad De la condición espiritual En la que Nosotros Los pecadores Nos encontramos Es terrible La condición En la que Nosotros Nos encontramos Por causa Del pecado Niños Es terrible El llamado Del evangelio Entonces es Urgente Para todos Nosotros Que tiene sed Venga El que quiere Tome del agua De la vida Gratuitamente A veces A veces Los niños Pueden pensar Verdad Es que me faltan Muchos años Todavía Por vivir Apenas tengo Doce Trece Nueve años Cinco años Falta mucho Pero quien Nos asegura A nosotros Que vamos a vivir Un segundo Más de nuestras vidas Solo Dios Sabe Cuanto vamos A vivir El llamado Del evangelio Es urgente Para todos Nosotros Por eso que la Biblia dice Habla del día De la salvación Como siendo Hoy Hoy es el día De la salvación Hoy está Cristo Ofreciéndoles A ustedes La salvación No retrasen Venir a Cristo Arrepentimiento Y fe Entiendan La gravedad De sus pecados Entiendan Su necesidad De Cristo Y vayan A él Los brazos De Cristo Van a estar Siempre abiertos Para recibir Aquel Que venga A él Así Pero también Quizás Puedan ver Algunos aquí Quizás Están miembros De la iglesia Quizás Nos hayan Visitado Desde hace Mucho tiempo Que no han Venido Verdaderamente Al Señor Jesucristo Mi pregunta Es Que es Lo que Los ha Estado Retrasando Quiero Que vayamos Un momento A Isaías Capítulo 55 Versículo 1 A todos Los sedientos Venid a las aguas Y los que no tienen dinero Venid Comprad y comed Venid Comprad sin dinero Y sin precio Vino y leche ¿Por qué gastáis El dinero En lo que no es pan Y vuestro trabajo En lo que no sacia Oídme Atentamente Y comed Del bien Y se deleitará Vuestra alma Con grosura Inclinad Vuestro oído Y venid A mí Oíd Y vivirá Vuestra alma Y haré Con vosotros Pacto eterno Las misericordias Firmes A David He aquí Que yo lo di Por testigo A los pueblos Por jefe Y por maestro De las naciones He aquí Llamarás Perdón Llamarás a gente Que no conociste Y gentes Que no te conocieron Correrán a ti Por causa de Jehová Tu Dios Y del Santo de Israel Que te ha honrado Buscad a Jehová Mientras puede ser hallado Llamadle en tanto Que está cercano Deje limpio Su camino Y el hombre Inigo Sus pensamientos Y vuélvase a Jehová El cual tendrá De él misericordia Y al Dios nuestro El cual será amplio En perdonar Porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos Mis caminos Dijo Jehová Como son más altos Los cielos Que la tierra Así son mis caminos Más altos Que vuestros caminos Y mis pensamientos Más que vuestros pensamientos Porque como desciende Y todos los árboles Y todos los árboles del campo Darán palmadas de aplauso En lugar de la zarza Crecerá ciprés Y en lugar de la ortiga Crecerá rayán Y será Jehová Por nombre Por señal eterna Que nunca será raída ¿Por qué gastáis el dinero En lo que no es pan Y vuestro trabajo En lo que no sacia? ¿Por qué seguir viviendo Para este mundo? ¿Por qué seguir persiguiendo Las cosas de este mundo Que no van a saciar Nuestras almas? Vayamos al Señor Jesucristo En arrepentimiento Para vivir una vida De fe Cumpliéndose Esa salvación Que el Señor Ha hecho por nosotros Pero dejemos ya De vivir Para este mundo Portémonos valientes Y vayamos Al Señor Jesucristo Para la gloria De nuestro Dios Oremos Padre celestial Te damos gracias Gracias por tu palabra Te damos gracias Por habernos recordado En esta tarde Acerca de Nuestro Señor Jesucristo Y ese evangelio Precioso Que tú nos has dado En él Te damos gracias Por la vida eterna Que tú nos has Regalado a nosotros Por gracia Sin merecerlo Pero así como No lo has dado A nosotros También eres capaz De salvar A todos los que Están aquí Que no conocen A Cristo Pedimos especialmente Por nuestros niños Oh Señor Ten misericordia De ellos Llega a sus corazones Por medio de tu palabra Por medio de tu palabra Y tu espíritu Y dales vida El día de hoy Abre sus ojos Para que vean Al glorioso Jesucristo Que les es presentado En las escrituras Dispuesto a salvarlos A ellos De sus pecados Tráelos Tráelos A los pies De Cristo Por la fe Tú Señor Que puedes cambiar Corazones Sálvalos Señor Para tu gloria Pedimos estas cosas En su nombre Amén De las escrituras